Presidente, señorías, nos exhortaba a una de las personas que ha defendido una enmienda de totalidad que no habláramos de ideología, que no era una propuesta ideológica la que traía. Yo voy a hacer justo lo contrario, voy a hablar de ideología, así que probablemente pueden seguir el ejemplo de alguno, coger su libro y prestar poca atención. Pero, como digo, voy a hablar de ideología porque las propuestas que se han presentado aquí tienen una profunda carga ideológica. Y no les diré nada nuevo si les digo que es antagónica a las posiciones que defendemos nosotros y nosotras en Euskader-Riabildu. Porque la propuesta que se trae aquí lo que pretende nuevamente es generar una arquitectura jurídica al servicio de las élites económicas que permitan nuevamente, como en aquel infausto agosto que se modificó el artículo 135 de la Constitución, tener a la población absolutamente asilvestrada en unas condiciones de dificultad vital enorme. Y me ha dado pena, realmente, y lo digo con sinceridad, me ha dado pena que el representante del Partido Popular no haya tenido tres minutos más, o cinco, o diez. Porque estaba disfrutando con la hilarante conexión de puntos o hitos que ha hecho. Es más, creo que si hubiera tenido más tiempo probablemente habría podido incluso incluir anuncios del estilo Compro Oro o Vendo Opel Corsa en esa hilarante conexión entre Otegi, Torra y lo que estamos discutiendo aquí, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Nosotros no las apoyamos, evidentemente, y vamos a votar en contra, porque lo que creemos es que hay que ir todavía más lejos de lo que el Gobierno está diciendo o haciendo. Es que creemos que hay que derogar la ley de estabilidad presupuestaria. Es que creemos que no vale con una leve reforma. Es que creemos que la ley de estabilidad presupuestaria condena a la ciudadanía de Euskal Herria, pero también a la ciudadanía del Estado español, a tener que vivir en condiciones de indignidad. Porque nos obliga a priorizar el pago de la deuda sobre las posibilidades reales de cualquier Administración para proveer de más recursos a las instituciones, en este caso a las locales, a los ayuntamientos, y poder así generar políticas, ideología, a fin de cuentas, que sirvan para ayudar a los de abajo, que sirvan para ayudar a las clases populares. Probablemente de aquellos barros estos lodos y probablemente por lo que se hizo en ese agosto, donde hasta los más constitucionalistas y los más pétreos constitucionalistas corrieron a reformar la Constitución para provocar el austericidio que después vino por mandato de Europa, pues nos hemos encontrado con la realidad que nos hemos encontrado. Se ha dicho ya antes y no me voy a incidir demasiado en ello. La ley de estabilidad presupuestaria trata de manera igual a quienes son diferentes y trata de manera igual a quienes viven en realidades diferentes. Y eso, en derecho, es lo más injusto que se puede hacer. Y eso es lo que se está haciendo con la ley de estabilidad presupuestaria, porque se está impidiendo que municipios puedan dedicar más dinero a la gente. Y son los municipios, ya se lo han recordado aquí la representante de la CUP, son los municipios la primera puerta, la primera ventanilla a la que recurre una persona cuando está en dificultades. Por tanto, creemos que hay que ir mucho más allá de lo que se dice, y desde luego no en la senda que marcan las enmiendas de totalidad, sino justo en la contraria. Y lo que hay que hacer es dotar a los ayuntamientos de más recursos y tratar a los ayuntamientos atendiendo a sus realidades particulares, no a una generalidad que limita las capacidades de acción de nuestras propias instituciones. Pero probablemente hacen falta más recursos. Es decir, generada una cierta arquitectura, unas ciertas posibilidades legales, habrá que tener recursos para poder llevarlas a efecto. Y nos preocupa sobre manera que nadie diga cómo se van a conseguir esos recursos. Nosotros creíamos que el impuesto a las grandes fortunas era una buena oportunidad de conseguir más dinero para luego redistribuirlo. Y, sobre todo, para equilibrar la histórica desigualdad que posibilita que las 23 fortunas más ricas de España, los ultraricos de España, hayan ganado durante la crisis, en tres meses, 19.200 millones de euros. Esto lo dice Intermón Oxfam. Y esto ha pasado en tres meses. Y a esta gente parece que no tenemos o no se tiene los arrestos o la gallardía necesaria para proponerle un impuesto excepcional. Y para así conseguir redistribuir. Porque no entendemos cómo se quiere recaudar un 7% más vía impositiva si no generamos nuevas figuras impositivas. Que está muy bien perseguir la evasión fiscal, incluso dificultar la ilusión fiscal. Pero que es que, visto la cuenta de resultados del Estado español para conseguirlo, pues uno no puede ser sino escéptico. Por tanto, y voy terminando, lo que nosotros planteamos es que la ley de estabilidad, que supuestaría, quede sin efecto y que, desde luego, tenga lecturas particulares. Y, por supuesto, lo que no puede pasar es que sigamos sometidos a una ley que nos empobrece como sociedad y que, sobre todo, empobrece a la mayoría de la gente para que los 23 ultra ricos y otros cuantos más puedan seguir disponiendo de sus vidas como quieren, pero también disponiendo de las vidas de toda la gente a la que explotan. Muchas gracias.